Esta canción va dedicada a una persona muy especial para la Silveira Miguel, espero que te guste. Cuando al iniciar tu viaje, te encomiendas en las manos de Dios y con las manos firme al volante, siempre viajando por todo lugar diferente, provincias y países. Y del norte hasta el sur, la vida del camionero no es fácil. Dejar el hogar para salir a trabajar Y sin saber cuándo regresará Malos hermanos, están orando a tu favor Malos hermanos Dejando a su hijo y esposa Y esperando a que regresara Yo sé que para ti es difícil Estar tan lejos Y después de mucho recién poder regresar Este trabajo no es fácil Es el precio que pagas Para tu familia poder tener una vida mejor Malos años van pasando Y casi nunca está Para ver a tu hijo crecer Pero una cosa sí sé Pero una cosa sí sé Que la recompensa El Señor te dará El Señor te dará La vida del camionero No, no es fácil Dejar el hogar para salir a trabajar Y sin saber cuándo regresar Y sin saber cuándo regresarás Malos hermanos Están orando a tu favor Es un homenaje Es un homenaje A todos los camioneros A nivel mundial Para todos los camioneros Que andan viajando Por las carreteras Muchas veces Muchas veces bajo tormentas Pero aún siguen viajando Y muchos momentos Hasta el sueño los traiciona Pero siguen adelante Sabiendo que en la casa Alguien los está esperando Alguien los está esperando La vida del camionero No es fácil Dejar el hogar para salir a trabajar Y sin saber cuándo regresarás Y sin saber cuándo regresarás Malos hermanos Están orando a tu favor Malos hermanos Están orando a tu favor Están orando a tu favor 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 A tu favor